Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy les voy a compartir una receta muy deliciosa de guiso de puerco en salsa roja. Este guiso es especial para unos tamales, así que si quieres aprender cómo preparar esta receta, acompáñame que a continuación te compartiré el paso a paso. Así que comencemos. Y para la preparación vamos a necesitar carne de puerco. Yo voy a utilizar lomo de puerco, pero tú puedes utilizar costilla o de la pieza de tu elección. Igualmente también puedes preparar estos tamales con pechuga de pollo, pero en esta ocasión vamos a prepararlos con lomo de puerco. Así que vamos a comenzar con la preparación. Aquí tengo la carne, ya la partí en pedazos, así que vamos a agregar agua para ponerla a cocer. Vamos a poner a cocer la carne con una cabeza de ajos. Vamos a tapar y dejar que se vaya cocinando. Les muestro los chiles que vamos a estar utilizando, que sería chile guajillo y chile ancho. Estoy utilizando chile ancho para que el chile no nos salga como tan descolorido. Voy a estar poniendo más chile guajillo y muy poquito chile ancho. Unos cuatro chiles anchos y lo demás va a ser chile guajillo. Así que los vamos a limpiar y ahorita les muestro cómo quitarles la semilla. Yo a estos chiles no les voy a retirar la semilla porque mi licuadora muele súper bien, así que no es necesario hacer ese paso. Pero si tú no tienes una licuadora que muele bien y tú quieres retirarle la semilla, se la puede retirar o al momento de que tú lo muelas, lo vas a tener que colar. Pero les muestro cómo hacerlo. Yo los voy a estar limpiando con una servilleta húmeda. Yo voy a estar haciendo bastante chile. Si ustedes quieren hacer poquito, no es necesario utilizar tantos, pero yo sí voy a hacer una muy buena cantidad de chile. La cantidad dependerá cuántos tamales quieran preparar. Miren, les voy a dar una muestra cómo retirarles la semilla a los chiles. Como les digo, yo no se las voy a retirar. Si ustedes no le retiran la semilla, no importa, no pica para nada este chile guajillo, no pica para nada. En caso de que tú no encuentres el chile guajillo, puedes utilizar chile california. Miren, así le retiramos la semillita a los chiles. Aquí la carne ya está dando su primer hervor. Vamos a ir retirando toda esa espumita porque el caldo lo vamos a utilizar para amasar la masa. Retiramos toda esta espumita que le va saliendo. Ya que se la retiramos, vamos a tapar y dejamos que se siga cocinando la carne. Vamos a agregar aceite a un sartén y esto será para dorar los chiles. Si tú eres de las personas que dices, a mí simplemente no se me da eso de dorar los chiles, otra opción es remojarlos en agua bien, bien caliente e igual la salsa te sale sabrosa. Si es que tú no sabes dorarlos o se te queman o cualquier cosa, remojalos en agua bien caliente y te evitas estarlos dorando. A mí me gusta dorarlos porque la verdad da un sabor bien sabroso al chile, pero eso es opcional. Dejamos que se caliente el aceite para comenzar a dorar los chiles. En lo que doramos los chiles, yo voy a poner a cocer 5 tomatillos, tomatillos de hoja. Esto los voy a cocer y esto es también para el chile. Así que comenzamos a dorar los chiles. Ya que están doraditos, los vamos a ir retirando. Ya la carne tiene un rato hirviendo, así que voy a agregar sal al gusto. Tapamos y dejamos que se siga cocinando. Puse los chiles en la licuadora, agregué un poco de agua. Vamos a agregar los tomatillos que ya deben de estar cocidos. Tomatillos de hoja. Vamos a agregar 2 dientes de ajo. Medio cubito de consomé de pollo. Clavo de olor. La cantidad es al gusto. Lo de condimentos, la cantidad es al gusto. Yo voy a poner unos 5 clavos de olor. Unas 5 pimientas. Y una pizca de comino, muy poquito. Una pizca de comino. Y sal al gusto. Y vamos a pasar a licuar. Vamos a poner un sartén a calentar. Vamos a agregar ya sea aceite o manteca. No demasiado, solo un poquito. Y esto es para freír el chile que licuamos. Como les había mencionado, si su licuadora muele muy bien, no es necesario colar el chile. Pero si la licuadora no muele bien, cuélalo. Porque si no, este chile te va a quedar como con mucho pellejito. Ya el chile ya hirvió, así que voy a apartar una cantidad de chile aparte. Esto si lo quieren hacer es opcional. A mí así me gusta. Para que los tamales me queden más enmoladitos. Y también para agregarle a la masa. Ya para que la masa lleve todo el sabor. También le voy a estar agregando chile. Para que nos quede ya bien rojita la masa. Y con mucho sabor. Ya la carne ya está suavecita. Así que la vamos a sacar para deshebrarla. Ya que deshebraron la carne, la vamos a ir agregando aquí al chile. Para que hierva un poquito con el chile y agarre el saborcito. Ahorita voy a deshebrar el resto de la carne. Les muestro cómo nos queda este riquísimo guisado de puerco en salsa roja especial para tamales. Así es como nos queda súper delicioso. Y si quieres aprender a preparar la masa para tamales. Al final del video te voy a dejar el enlace directo. Le das clic y te manda directo a la receta de cómo preparar la masa para tamales paso a paso. Por aquí les voy a compartir un corto video. Cómo quedaron mis tamales. Así que anímate a prepararlos. Ya te tengo el guiso y ya te tengo la receta de la masa de la preparación paso a paso. Así que no hay pretextos para no preparar estos riquísimos tamalitos. Así que muchísimas gracias por mirar este video. No se te olvide regalarme un like, compartirlo y suscribirte a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva.